Tienen derecho, pueden optar a estas ayudas igual que los demás ciudadanos de la Unión Europea. Así que, como he dicho, esto se reconoce en las bases legales, pero hasta ahora es verdad que no se había promocionado mucho. Por eso, nuestros colegas de estas oficinas en todos estos países han querido organizar este webinar y es muy importante para nosotros promover, promocionar esta idea porque, bueno, puede que muchas personas no conozcan estas acciones, estas iniciativas. Y queremos explicar todas las posibilidades a las que podéis acceder, al igual que los demás. Por supuesto, como he dicho, se empezó con esto en 2021. Los ciudadanos de estas regiones tienen derecho a optar, a solicitar estas ayudas. Y la movilidad estaba en una fase de loto, que se llamaba Ipportunus, para ofrecer movilidad a estos países, territorios, pero solo había algunos proyectos, unos pocos proyectos alineados con estos destinos. Había muy pocos solicitantes, muy pocos candidatos de estas regiones. Y además, es verdad que no contamos con datos suficientes. Por eso, esta vez sí que me gustaría pediros que indiquéis si queréis ir a esos países, territorios o provenís de ellos. Porque a veces no necesariamente sabemos cuál es el interés de cada uno. Así que, por favor, sí que seleccionar, indicar toda esa información de una manera adecuada. Y, por favor, comprobar si vuestra región de residencia de destino está incluida en este enfoque específico. Y la prioridad de este enfoque específico es que, esta vez, aparte de reconocer estas situaciones específicas, por decirlo así, que también podamos añadir unos complementos, un suplemento económico cuando se dan estas circunstancias. Sé que muchos no sabéis si vuestro territorio se considera así. Veo que ya se está incluyendo, mis colegas ya están incluyendo la lista. Podéis consultar esta lista. Se trata de darla a conocer. Y a veces, bueno, podéis ver que a lo mejor un vecino más cercano es un país que sí que es, que sí que opta estas ayudas. Así que, bueno, a veces, pues se puede ir a esos países. Debe ir a otras regiones muy alejadas realmente del continente. Tenemos con nosotros a colegas de las distintas oficinas y os van a explicar los detalles, todo lo que es importante a la hora de preparar la solicitud. Y, bueno, buena suerte para todos y espero que recibamos muchas, muchas solicitudes de todas estas regiones. Muchas gracias. Gracias, Gosha, por esta introducción. Es muy importante, en realidad, tener esta sesión específica centrada en las regiones ultraperiféricas y territorios de ultramar. Y, como decía Gosha, tenéis la lista en el chat para poder, bueno, para aseguraros de poder consultar qué regiones y qué territorios o destinos pueden entrar dentro de estas ayudas. Ahora, me gustaría invitar a Françoise para la primera parte de esta presentación. Trabaja para el Instituto Goethe a nivel de coordinación de Culture Moves Europe. Y ella nos va a hacer la primera presentación centrada, especialmente en movilidad individual y en relación, de nuevo, insisto, con este enfoque en las regiones ultraperiféricas y países y territorios de ultramar. Adelante. Muchas gracias. A mí me alegra veros a todos hoy. Tenemos 45 minutos para hablar de estas dos acciones. Así que, bueno, voy a intentar hablar unos 15 minutos de estas acciones de movilidad individual. En primer lugar, Culture Moves Europe ofrece becas de movilidad, ayudas de movilidad para artistas y profesionales de la industria cultural. Para ofrecer estas ayudas a personas para que puedan desplazarse de unos países a otros. En primer lugar, tenemos artistas y profesionales de la cultura que trabajan en distintos sectores específicos, arquitectura, patrimonio cultural, diseño de moda, traducción literaria, música, artes escénicas y artes visuales. Se puede cubrir uno o dos sectores, pero necesitamos al menos, como mínimo, uno de estos sectores. Como Mari y Gosha han dicho, tenemos dos acciones distintas. La acción de movilidad individual, en la que ayudamos a artistas o profesionales de la cultura, que quieren ir de un país a otro. Damos este apoyo para ayudar al desplazamiento, cubrir los gastos de viaje de un país a otro. Y luego tenemos la acción de residencia, que en ese caso se trata de entidades legales que quieren recibir a artistas con acciones de residencia. Me voy a centrar primero en la azul, la rosa es la de residencia, que Gloria os explicará a continuación. La acción de movilidad individual, que empezó, se inició ya en octubre, está en marcha. En este caso, para esta acción, ¿quién puede solicitar estas ayudas? Grupos o individuos, grupos de hasta cinco personas. La diferencia entre estas dos opciones es la duración. Si es un grupo, el máximo es de 21 días. Si es para un individuo, el máximo son 60 días. La convocatoria está abierta desde el pasado octubre de 2022. Si termina el 31 de mayo de 2023, esto que significa que se puede solicitar a cualquiera de estos meses. Y a final de cada mes, nosotros revisamos todas estas solicitudes. Es decir, ahora mismo estamos en abril. Tenemos la fecha, el plazo a finales de abril y a finales de mayo. Esos serían los dos vencimientos. No os preocupéis, vamos a abrir una convocatoria nueva en septiembre. Así que tranquilos, si no lleváis a tiempo, volverán a hacer otros ocho meses. Una nueva oportunidad para enviar las solicitudes. Para solicitar estas ayudas, necesitamos un proyecto que se implementará, que se ejecutará en otro país. Aún daré más detalles, pero bueno, el proyecto puede tener distintos objetivos. Explorar, crear algo con el país colaborador. Aprender también, participar en un aprendizaje no formal, no arreglado. Y conectarte con profesionales de otro país. No olvidemos que un proyecto, un socio, un colaborador, un destino. ¿Qué más? Necesitamos tener, ser mayores de edad, 18 años de edad. Tener residencia legal en uno de los países incluidos en el programa. Y bueno, vamos a mostrar la lista de los países a los que se puede ir, pero realmente tenemos que ir a otro país. Por ejemplo, alguien que vive en Guadalupe no puede ir a Martínica. Pero de Guadalupe a España, por ejemplo, eso sí. Solo una solicitud por curso, así que si se envía una solicitud y se rechaza, no se puede volver a solicitar en esta convocatoria. Pero sí se podría hacer para el curso siguiente, por ejemplo, se podría enviar una nueva solicitud. El proceso de solicitud es en inglés, pero se puede utilizar cualquier herramienta de traducción automática. No es el lenguaje, no es el dominio del idioma lo que se va a valorar en la solicitud, ¿vale? Y tenemos la lista de los países que también se ha incluido en el TAC. Una vez que se inicia el periodo de movilidad debe ser ininterrumpido. Es decir, todo el periodo, toda la duración debe ser en un único tramo. Hay que elegir un único país de destino. Y el proyecto, bueno, se elige una duración hasta los 60 días que hemos dicho. La duración depende del solicitante. Y luego hay un año para implementar ese proyecto. Y al final del proyecto hay que enviar un informe muy sencillo de actividad en el que se muestra, se demuestra la actividad que se ha realizado en el país de destino y quién era el socio colaborador. En el chat probablemente también está el enlace para solicitar la ayuda. El socio internacional, el colaborador internacional con el que vamos a colaborar. Depende de cada usuario, con quién quiere colaborar en el proyecto. Puede ser otro artista o profesional de la cultura, una organización, una entidad, un museo. Puede ser, depende de cada uno, según vuestras necesidades. Y simplemente, bueno, para mostrar que realmente hay ese acuerdo de colaboración, se puede mostrar un correo electrónico de esta persona, de esta entidad. Se solicita la ayuda con el proyecto. Nosotros revisamos la solicitud. Tenemos expertos externos que van a valorar el proyecto y van a dar una cierta puntuación. Y, bueno, queda a puntos. Por ejemplo, hay diferentes criterios. Por ejemplo, si persiguen algunos de los objetivos de consumo. Explorar, crear, aprender o conectar a nivel internacional. También si la movilidad es realmente necesaria para el proyecto o si es algo que se puede hacer en el lugar de residencia. Es decir, cómo va a ayudar ese viaje, ese intercambio con nuestro país, cómo va a ayudar al desarrollo del proyecto. Para preparar el proyecto, bueno, sabemos qué necesitamos, qué vamos a necesitar, cómo está planificado, qué nos va a poder aportar ese socio. Está bien preparado. Ese sería otro criterio. La sostenibilidad también es muy importante. Intentamos que, bueno, la movilidad evidentemente tiene impacto en el medio ambiente e intentamos desde nuestra perspectiva intentar, bueno, que los viajes sean de la manera más sostenible posible. Pero, bueno, también valoramos que el proyecto tenga ese enfoque sostenible, ¿no? Bueno, los materiales que se van a utilizar, si se utiliza transporte a nivel local, etcétera. Y luego, si esa movilidad y el proyecto van a tener un impacto en la carrera del candidato, en su comunidad. Es decir, estos son los criterios, un poco, que se tienen en cuenta en esa valoración por expertos externos. Y en cuanto al presupuesto, como hemos dicho, es una beca de movilidad, una ayuda para movilidad. Así que la parte, la principal parte del presupuesto va a esos gastos diarios, con una parte para alojamiento, dietas. Son, en principio, 75 euros por persona y por noche. Y luego tenemos, no vamos a pedir a probar y comprobar cada gasto, pero sí que hace falta demostrar. Bueno, por ejemplo, si son 75 euros por persona, si son tres personas en el grupo, 75 por cada persona del grupo, por los 20 días, por ejemplo. Y luego, la siguiente parte es la parte para el desplazamiento, para el viaje en sí. Depende de la distancia entre el país de residencia y el país de destino. Por ejemplo, si el candidato está en una región ultraperiférica o en un territorio de ultramar y ir a Europa continental, por ejemplo, probablemente entraríais en la categoría de los 700 euros por persona, porque son 5.001 kilómetros. Si son distancias más cortas, tenemos 350 euros. Y si vives en Europa continental, pero vas a ir a una región ultraperiférica o territorio de ultramar, también lo normal es que accedieras a esta categoría de los 700 euros. Luego, como ha dicho Gosha en la introducción, intentamos ser lo más inclusivos posible para que puedan acceder a estas ayudas personas con distintos historiales, distinto background. Si la persona necesita una visa, podemos dar un complemento adicional. Por ejemplo, también tenemos esos suplementos o complementos por familia para personas que tienen niños a su cargo por debajo de 10 años. También puede cambiar dependiendo de si se tiene un niño o más. No, es fija independientemente, perdón, es fija independientemente del número de hijos que se tengan. También cuando se viaja de o a estos territorios de ultramar o regiones ultraperiféricas. También tenemos el complemento, el green top up, el complemento verde, se ofrece cuando se selecciona un método de viaje que no sea por vía aérea. Entiendo que en algunos países, en algunos sitios es difícil, pero bueno, en cualquier caso, ese complemento está disponible. Es un complemento de 350 euros. Y luego tenemos la ayuda por discapacidad para personas con alguna discapacidad que puede afectar a la capacidad de llevar a cabo esa acción de movilidad. Por ejemplo, si una persona debe alquilar un coche específico con unas prestaciones diferentes, bueno, podemos hacer esa, añadir esa ayuda al presupuesto. Y esto afecta tanto a la acción de movilidad individual como a la de residencia, que explicará Gloria a continuación. Tenemos también otra circunstancia adicional, personas que vienen de Ucrania o que planean ir a Ucrania como parte del proyecto. Desde la fase de solicitud ya se puede solicitar una opción de movilidad virtual para conectar con ese colaborador de forma online. Y esta sería la única excepción, si no, tiene que ser una movilidad física. Esta sería la única excepción. Y en el caso de movilidad virtual, se ajusta la cantidad de la ayuda. Los pagos, 75% de la cantidad total que he explicado al principio, al principio de la acción. Y el 25% una vez que se recibe el informe y se aprueba. Y los complementos, así que, bueno, los complementos se van a pagar al final. El informe de actividad, como he dicho, es un informe online que se rellena al final explicando lo que se ha hecho, cómo se ha utilizado, en qué sentido ha sido útil esta movilidad y aportar todos los documentos. En cuanto al calendario de evaluación, tenemos este calendario mensual, ¿no? A final de mes, recetamos el reloj, se hace una evaluación con este jurado de expertos externos, se seleccionan los mejores proyectos y se notifica a los candidatos. Digamos, por ejemplo, se envía una solicitud ahora, estamos, bueno, para finales de abril, y cinco semanas después, es decir, a principios de junio, recibirías la notificación de haber sido seleccionados. En ese tiempo se prepara el acuerdo, el contrato de la beca. Y luego, siete semanas después de esa aprobación de esa firma, es decir, bueno, mediados de junio, o como estábamos diciendo, perdón, 20 de junio, para darnos tiempo a notificar, a crear el acuerdo, el contrato de beca. Así que nuestra sugerencia es hacer la solicitud tres meses antes, unos tres meses antes de querer realizar el proyecto para asegurarnos de tener tiempo de recibir la beca. Como he dicho, ahora mismo solo nos quedan dos plazos de entrega, 30 de abril y 31 de mayo, pero reabriremos una nueva convocatoria en septiembre-octubre de este año. Unos cuantos consejos que os podemos dar para vuestras solicitudes. Se va a incluir el enlace en el chat. Tenemos un documento, unas 20 páginas, en el que se explican las condiciones de ambas acciones. Asegurarnos de leer bien todo. Hay algunas condiciones específicas para cuando son solicitudes para grupo, por ejemplo. Es importante leerlo bien para asegurarnos de cumplir con todos los requisitos. Porque, bueno, luego ya si no se ha contestado, si no se responde a todos los requisitos, ya no vais a poder continuar. Cuando preparáis la solicitud, es importante que seáis directos, que penséis que los evaluadores no conocen el proyecto, no conocen a vuestro colaborador. Así que es importante, bueno, para que alguien externo entienda por qué quieres hacer esta acción de movilidad con tu proyecto. Bueno, por qué, ¿no? Comprenderlo bien. Bueno, le podéis pedir a un amigo, un familiar que lea la solicitud antes de enviarla para aseguraros de que alguien externo, ¿no? Alguien con una visión desde fuera lo entiende bien, tal y como lo habéis planteado. Y, bueno, creo que eso es todo por mi parte. Tenéis información en los distintos canales. Compartimos con vosotros consejos, información. Y, bueno, tenemos sesiones cada dos semanas para estas acciones de movilidad, donde podemos responder a algunas de vuestras preguntas. Creo que eso es todo por mi lado. Le cedo la palabra de nuevo a Marie para que podamos seguir con los... A continuación. Muchas gracias. Creo que ha sido muy preciso. Una presentación muy concisa. Y está muy bien que tengamos tiempo después para algunas preguntas. Gracias también por complementar un poco lo que nos ha contado Gorsha y por insistir, incidir en el cierre de la convocatoria este año en mayo, pero que vamos a volver a tener otra convocatoria abierta en breve. Así que, bueno, eso es importante quizá para algunos de los asistentes de la reunión ver que se puede planear con antelación, más allá de la convocatoria que queda abierta de momento con estos dos plazos. Muchas gracias de nuevo. Vamos a tener tiempo para algunas preguntas y respuestas. Algunas ya han sido respondidas por nuestros colegas. Si queréis, alguno de vosotros, si estáis haciendo preguntas en el chat, recordar que es mejor que las hagáis en la sección de preguntas y respuestas para aseguraros de obtener una respuesta directa. Ahora me gustaría dar la palabra a nuestra segunda colega de Culture Moves Europe, del Instituto Goethe. Gloria nos va a hablar de otro grupo de ayudas dentro de Culture Moves Europe, que se centra en esas residencias para los candidatos. Muchas gracias. ¿Podéis ver la presentación? Sí. Bueno, yo quiero hablar de la acción de residencia de Culture Moves Europe. Como ya se ha dicho, hay varios puntos en común con la acción de movilidad individual. Esos me los iré saltando, ya que han quedado explicados. Y al final, en todo caso, estoy abierta a cualquier pregunta que podáis tener. Algunas cosas que hay, una de las cosas que hay en común, como ya se ha dicho, son los sectores que pueden estar presentes en los proyectos y los países. Los países también son los mismos. Están, estas listas las tenéis en el chat también. Se incluyen estos territorios de ultramar y regiones ultraperiféricas. La convocatoria se abrió el 15 de marzo y va a estar abierta hasta el 15 de junio de 2023. Así que todavía quedan dos meses para enviar la solicitud. Va a haber otras convocatorias con posterioridad en otoño de este año y dos convocatorias más en 2024, también en primavera y en verano. A diferencia de la acción de movilidad individual, el proceso de solicitud tiene dos fases en este caso. Y solo los solicitantes que pasan con éxito la fase 1 acceden a la fase 2. Solo las valoraciones positivas reciben una invitación para pasar a la fase 2. En la fase 1 se envía la solicitud que tiene que incluir una descripción del proyecto, el tema que cubre, los objetivos que tiene y una planificación general. Y bueno, si se selecciona el proyecto, se pasa a la fase 2. Luego voy a entrar con más detalle en esto. Para enviar una solicitud, la entidad de acogida debe ser una entidad legal y hay unos criterios que son los que podéis ver en la pantalla ahora mismo. En primer lugar, debe estar registrada como entidad legal. Por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro, una ONG, una fundación, una compañía o bueno. En cuanto a la ubicación, la localización, debe estar en uno de los países de Europa Creativa. El sector, como hemos dicho, los siete sectores que se incluyen en los programas de Creative Europe. En cuanto a la capacidad, la entidad tiene que demostrar en la solicitud que tiene capacidad para acoger a estas personas en proyectos, en proyectos de residencia, tanto en cuanto a alojamientos, servicios, equipación, equipamiento que pueden ofrecer. Cada entidad puede enviar una única solicitud en esta convocatoria y pueden solicitar también en las ayudas de movilidad individual. Bueno, se tiene que cambiar el artista que participa, no pueden ser los mismos. Como en la otra acción, la solicitud se tiene que enviar en inglés, pero el dominio del idioma no se va a evaluar y el proyecto de residencia puede tener lugar después de la firma del contrato de la ayuda. En cuanto a las normas para escribir, para redactar este proyecto de residencia, se deben dar algunos datos, una información, la duración, por ejemplo, tenemos tres categorías de duración, proyectos cortos de 22 a 60 días, proyectos de duración media de 61 a 120 y las residencias de larga duración, que pueden ser de hasta 300 días. La ubicación, la localización, se debe indicar una ubicación específica para el proyecto de residencia y, como he dicho, tiene que ser en los países contemplados en el programa Creative Europe. También en la solicitud se debe mencionar los profesionales o artistas que quieren participar en ese proyecto de residencia. Es importante también indicar lo que se ofrece en términos de instalaciones, servicios, mentorado. y, como hemos dicho, para la ejecución hay un año completo para terminar el proyecto después de la firma del acuerdo. Y, al igual que en el caso anterior, el periodo de movilidad debe ser ininterrumpido. Es decir, si se elige un periodo de 60 días, los 60 días tienen que ser continuados en un único tramo. El objetivo, ya, bueno, se han explicado los de acción y movilidad. Tenemos cinco objetivos, en este caso, para la acción de residencia. Explorar, en cuanto a, bueno, llevar a cabo investigación o trabajo en un tema específico o un concepto nuevo. Crear, es decir, un proceso creativo colectivo en busca de una nueva pieza o proyecto o obra cultural. El tercer objetivo sería aprender, bueno, mejorar las competencias y capacidades de los participantes a través de aprendizaje no formal o de la colaboración con un especialista. Conectar con una red de profesionales para fortalecer ese desarrollo. O transformar y contribuir a un cambio en la sociedad alineado con los valores y principios incluidos en European Bauhaus. En este caso, en la acción, la entidad puede seleccionar uno o dos objetivos. Esto no significa que si el candidato elige dos objetivos va a tener más puntos. Es decir, quiere decir que aquí, en este caso, no está la limitación de que tenga que elegir un único objetivo dentro de todos estos. Bueno, en cuanto a lo que se debe ofrecer durante este periodo de residencia, alojamiento, ya sea en sus instalaciones o fuera, por ejemplo, un argumento, una residencia. También se debe ofrecer un adecuado entorno laboral, es decir, un espacio de trabajo adecuado con personal que ofrezca la ayuda necesaria. Y una tercera cosa importante para el proyecto de residencia es un mentor. Un mentor puede ser una persona o varias que ofrezcan feedback y que guía, orientación a los artistas. Puede ser alguien de la plantilla de la entidad o un colaborador externo para un proyecto en concreto. El solicitante tiene que tener a un coordinador que va a estar en contacto con nuestro equipo, un representante legal también que va a ser el responsable de firmar todos los documentos oficiales y que, bueno, tendrá la responsabilidad legal para con la Comisión Europea y el Instituto Goethe. Estos dos puestos pueden ser desarrollados por la misma persona o pueden ser dos personas distintas. Al igual que en la acción de movilidad individual, se va a evaluar cada solicitud por dos externos expertos. Los criterios son los que vemos en la pantalla. En primer lugar, los expertos se van a centrar en el nivel de adecuación de las instalaciones, los servicios que se incluyen. También se van a centrar en cómo se va a seleccionar a los artistas y participantes. A ver si hay una convocatoria abierta específica para este proyecto o si es la misma para otros proyectos. Ambas cosas son posibles, pero bueno, hay que especificar en la solicitud cómo va a ser ese proceso de selección, cómo se va a llevar a cabo. Tercer criterio, la colaboración, un entorno de colaboración que se establece con los participantes en el proyecto de residencia, es decir, actividades de mentorado y el calendario de la actividad. También la relevancia del proyecto de residencia para la entidad, pero también para los objetivos de Culture Moves Europe. Está alineado este proyecto con lo que se lleva a cabo en todas estas acciones, con otros proyectos, aparte de la solicitud. Es relevante en cuanto a las actividades que se ofrecen a los artistas participantes, etc. Quinto criterio, el impacto a medio y largo plazo en beneficios de este proyecto para la entidad, también para los artistas participantes y también para toda la comunidad que está en contacto con la entidad solicitante. Y por último, el tema de la sostenibilidad se tiene en cuenta si el proyecto presta atención al tema de la sostenibilidad, si hay algunos aspectos verdes que se incluyen también en el planteamiento. Como hemos dicho, es un proceso con dos fases para la selección. Si se selecciona la solicitud en la fase 1, se invita a la entidad a participar en la fase 2. En este caso, la entidad receptora se le va a pedir que mande más información, más detalles sobre el proyecto de residencia, el lugar exacto en el que va a tener lugar la acción y quién va a participar exactamente. Este es el momento en el que el solicitante tiene que compartir con Culture Moves Europe los detalles de los participantes, los artistas, los profesionales que van a participar. También las fechas de la residencia y los itinerarios de viaje, de dónde vienen los distintos participantes y cuánto tiempo se van a quedar. Basándonos en esto, podemos calcular la cantidad exacta de la beca y podemos preparar el acuerdo de la ayuda. Los criterios para elegir a estos artistas y profesionales son los mismos que en la acción de movilidad individual. Es decir, tienen que tener más de 18 años, residencia legal en otro país de Europa Creativa no puede ser del mismo país, independientemente de la nacionalidad, tiene que ver con el país de residencia. Y luego, una vez más, el sector en el que participan activamente estos profesionales o artistas. La ayuda de residencia es un poco más compleja que en el caso de la acción de movilidad individual. Primero tenemos los costes de alojamiento, de recepción y luego la beca de movilidad en sí y los complementos. Se hace una estimación del presupuesto y se confirma, se cierra después de la confirmación de la residencia. Estos primeros costes para la residencia se transfieren al solicitante, son 35 euros por día por participante para cubrir los gastos de alojamiento, de mentorado, de alquiler de equipos, por ejemplo, todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto de residencia. Luego, por otro lado, tenemos la beca de movilidad en sí que contribuye a cubrir los gastos de viaje, los gastos diarios de cada participante. Sería una asignación de 25 euros por día que se pueden utilizar para los gastos diarios, transporte, comida. Y luego tenemos el coste de viaje, la ayuda para los gastos de viaje. Se calculan igual que en el caso de la acción de movilidad individual, basándonos en la distancia que tiene que cubrir el candidato. Puede ser 250 euros o 700, dependiendo de la categoría en la que sea así, al participante. Por último, el tercer elemento son los complementos. En este caso, igual como se ha explicado antes, en los casos de la acción de movilidad individual, para temas de visado, también si se tienen hijos a cargo, también tenemos ese complemento de 100 euros. También cuando se viene, se viaja desde o hacia una región ultraperiférica o territorio de ultramar. El complemento verde y la ayuda por discapacidad. Por resumir, en el caso de estas ayudas para proyectos de residencia, tenemos que confirmar las fechas exactas del proyecto de residencia y los detalles de los participantes, así como de sus desplazamientos en el incinerario de viaje. De nuevo, el pago se hace en dos plazos. El primero, después de la firma del acuerdo de ayuda y el segundo, tras la validación del informe de residencia. En el primer pago se cubre el 60% de la ayuda y también el 100% del complemento de discapacidad en caso de existir. Y luego tenemos el 40% que se recibe tras recibir el informe de la acción de residencia y tras la validación de ese informe, se paga el 40% restante y el 100% de los demás complementos. Por resumir un poco en la línea de tiempo, antes de pasar a las preguntas y respuestas, como hemos dicho, la convocatoria ya está abierta desde marzo y va a seguir abierta hasta junio de 2023. A partir de ahí valoraremos todas las solicitudes con dos expertos externos. Se dará la puntuación, se hará la evaluación y se confirmará cuáles son los proyectos seleccionados. Así que se notificarán los resultados, se notificará cada solicitante a finales de julio de 2023. Vamos a notificar a los candidatos si son o no seleccionados. Y si se recibe una valoración positiva, se pasa a la fase 2. En la fase 2, lo que vemos es que desde el 1 de agosto se va a poder empezar a enviar esa Residency InfoCard con el resto de los detalles de los participantes y demás detalles del proyecto. Si a partir del 1 de agosto ya sabes quiénes van a ser los participantes, los datos de viaje, detalles de viaje, ya se puede enviar esa información. Y si no, se tiene hasta el 15 de octubre para hacerlo. Una vez que se recibe toda esa información y en la que se valida, tenemos cuatro semanas para validar y calcular y preparar así el acuerdo de la ayuda, poderlo firmar. Así que el inicio de las residencias serán como a partir de mediados de septiembre de 2023. Daremos también a las entidades seleccionadas más información que va a estar también disponible en nuestra web. Ya la estamos terminando, así que va a estar disponible enseguida. Y en esa guía que vamos a publicar, tenemos más información sobre qué se incluye en el acuerdo de ayuda, cómo pueden afectar los cambios que se realicen en el proyecto, cómo es el proceso de pago y cómo se transfiere, cómo la entidad de transferir esa ayuda a los participantes. También tengo algunos consejos para las solicitudes. Lo más importante es leer la convocatoria muy bien para asegurarnos de entenderla bien. y asegurarnos de que cumplimos nosotros, tanto la entidad como los participantes a los que deseamos invitar, que cumplimos los requisitos de elegibilidad. Intentar ser concisos, escribir, redactarlo todo de manera sencilla. Los expertos van a estar leyendo cientos de solicitudes, así que tenemos que intentar ponérselo lo más fácil posible en cuanto a entender cuáles son los objetivos de nuestros proyectos. También comprobar que tenemos todos los documentos necesarios y que se cargan, que los hemos añadido. Y de nuevo, ofrecemos más información a través de nuestros canales y redes sociales en nuestra página web. Tenemos sesiones informativas cada dos semanas. Y si tenéis preguntas, podéis conectar con nuestros equipos a través de estos canales y os responderemos encantados. Muchas gracias, Gloria, por esta presentación también tan precisa y también por respetar los tiempos. Realmente os lo agradecemos mucho porque esto nos da mucho tiempo, al menos 30 minutos, para atender a las preguntas. Ya hemos recibido preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Muchas ya se han respondido. Algunas en vuestros propios idiomas, en francés, portugués, español. Pero bueno, quizá podemos pedir a uno de nuestros colegas de la oficina de Países Bajos, por ejemplo, si quiere compartir una o dos preguntas de las que se reciben habitualmente, para dar respuesta a ellas también. Sí, muchas gracias, María. Buenos días a todos. Una pregunta que nos suelen hacer es, ¿qué actividades artísticas puedo desarrollar? Bueno, ya se han mencionado los sectores, ¿no? Artes visuales. Y también los objetivos dentro de esas disciplinas. Puede ser, por ejemplo, hacer un curso. Esa sería la primera. Muchas gracias. Y quizá Raquel, otra de nuestras colegas de Instituto VT, puede responder. Sí, los sectores son los incluidos en Creative Europe, lo que significa traducción literaria, música, arquitectura, artes escénicas, diseño de moda y patrimonio cultural. Las personas que preguntan por qué no, para el caso de medios, ¿no? Pues otra parte de Europa creativa queda fuera de estas acciones. Así que desafortunadamente, bueno, debemos llevar a cabo la movilidad desde nuestro país de residencia a otro país. Es decir, hay que elegir un único destino. No se puede ir en gira por distintos países. Hay que elegir un único país de destino. Muchas gracias por esta primera pregunta respondida. No sé si una o dos preguntas más. Sí, sí, creo que tengo algunas más. Ha habido muchas preguntas sobre qué países están participando ahora mismo. Todos los países de la Unión Europea o hay más países también disponibles para estas acciones. Y luego también si puedo ir, por ejemplo, de Islas Canarias a España, por ejemplo. Sí, en cuanto a los países, no son solo países de la Unión Europea. La lista completa está en nuestra página web. Quizá es más fácil eso que leer toda la lista completa aquí. Y, por ejemplo, ir de Islas Canarias a España, como es dentro del mismo país, desafortunadamente no es posible. Es decir, hay que ir de un país a otro país. No importa si se trata de una región ultraperiférica o ir a la zona continental. No, 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 tiene que ser de un país a otro. Muchas gracias. Y creo que, bueno, por añadir a eso, creo que además hay países independientes, pero que se ven como parte de, bueno, por ejemplo, de Curacao a Países Bajos. Por ejemplo, en realidad habría que, bueno, seguir un poco la lógica de la Comisión Europea, de estas regiones ultraperiféricas o territorios del Damar a otro de los países participando. Y una pregunta más de tipo práctico. Muchas personas están preguntando si podemos ver las diapositivas, las presentaciones que se han hecho, la grabación de la sesión. Sí, la grabación va a estar disponible en cada uno de los idiomas y se puede acceder a las presentaciones en PDF, en la página web de Europa Creativa. Muchas gracias, gracias por la respuesta. Ha habido muchas preguntas en cuanto al PowerPoint. La verdad es que estaban muy bien las presentaciones con los puntos principales de estas acciones, de las dos convocatorias. Y perdón por algún algo técnico. Gloria, necesito que mutees el micrófono. Tenemos ahí. Muchas gracias. Había mucho ruido de fondo. Muchas gracias. Por supuesto, luego lo puedes encender si hay más preguntas. Y ahora vamos a abrir, bueno, la sala para recibir preguntas directas de los asistentes. Pero antes de eso, algunas preguntas que también hemos recibido, sobre todo para la acción de residencia. Cuando hablamos de que tiene que ser una organización registrada como entidad legal, legal ya sea una organización o una fundación, pero bueno, se menciona que también puede ser un trabajador autónomo. Bueno, hay algún, nos lo podéis explicar mejor. Y la segunda pregunta, también relacionada con el chat, sería, y bueno, centrándonos en, tenemos muchas personas de regiones ultraperiféricas y territorios de ultramar. Cuando vienes de una región muy remota, bueno, depende también de cuál es el punto de partida, pero por ejemplo, de Aruba a Finlandia, básicamente la cantidad máxima junto con el complemento son 850 euros, ¿no? Que con, bueno, el incremento del coste del avión y demás, puede que no sea suficiente. Entonces, bueno, quizá la pregunta es si hay personas que pueden completar esto con otra ayuda, por ejemplo, que puedan, a la que puedan acceder en su país de origen o a nivel local. Esta última pregunta, antes de que abramos el turno de palabras para los asistentes. Sí, por ejemplo, si eres un profesional freelance, un arquitecto freelance, puedes solicitar la ayuda como entidad legal para residencia. Imagínate, por ejemplo, alquilas un Airbnb o un sitio en el que vas a acoger a esos artistas o profesionales que van a venir a colaborar contigo. Es posible. Sí, se puede hacer. Puedes, no tienes que ser una fundación o una gran entidad ni nada por el estilo. Y en cuanto a la segunda pregunta, sí, puedes solicitar la ayuda de Culture Moves Europe y otra ayuda adicional de tu ciudad, de otra institución, simplemente no otra de nuestra propia iniciativa. Sí, muchas gracias. Siempre aprendemos en realidad con estas secciones informativas, porque yo ni siquiera estaba muy segura de esta primera pregunta. Así que, bueno, muchas gracias. Es bueno saberlo. Y ahora sí, abrimos el micrófono para posibles preguntas. Tendríais que simplemente levantar la mano virtualmente. Tenéis el botón en la parte inferior de la pantalla. Tenéis la opción de levantar la mano. Podéis hacer vuestras preguntas y se traducirán. Siempre queréis hacer vuestro propio idioma. Y veo dos manos levantadas. Y quizá, bueno, mi colega de Europa Creativa Portugal, Sara, quizá. Bueno, muchas manos levantadas. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera. Lidia. Lilia María Castana. Y debes activar tu micrófono. Y puedes preguntar en español, portugués, francés o inglés. Hola, Lilia. Esperamos unos segundos. Y si Lilia no puede hacer la pregunta de viva voz, puedes escribir tu pregunta también en la sección de Q&A. Sí, ¿me escucháis? Sí. Sí, tengo una pregunta bastante específica porque el proyecto que me gustaría es en el campo de la arquitectura. Y la empresa con la que me gustaría colaborar trabaja en un campo muy específico relacionado con la sanidad. Y desafortunadamente llevan a cabo proyectos con regiones muy remotas, África, el Caribe. Y no te oímos. Hemos perdido tu audio. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, básicamente decías que había un problema, ¿no? Sí, la pregunta brevemente sería si es posible tener un contacto remoto con el colaborador. Por ejemplo, me gustaría trabajar con Aruba, por ejemplo, pero el colaborador trabaja en un campo muy específico y también me gustaría tener contacto con las autoridades a nivel local. Y, bueno, sería una entidad colaboradora que no está en el país donde yo quiero llevar a cabo el proyecto. La organización está en Áustria y tienen un hub en Trinidad y Tobago, pero no tienen un hub en Urazao o Aruba o Martinica. Muchas gracias. Entonces, si entiendo bien la pregunta, es la dificultad que supone, ¿no? Pues que a veces para los solicitantes es difícil encontrar el contacto adecuado a la persona adecuada en el destino deseado, ¿no? Sí, porque yo estoy buscando un colaborador que me pueda dar apoyo en el destino, pero ya tengo un buen contacto con un colaborador que me puede dar apoyo, pero de manera remota. Tienen mucha experiencia para proyectos como el mío en Curazao, por ejemplo. Sería para un proyecto de arquitectura muy importante a nivel de infraestructuras, pero me tendrían que ayudar de manera remota en Trinidad y Tobago o donde tienen su sede central en Viena. No sé si alguien del Instituto Goethe del equipo de Cultural Moves Europe, si puede contestar. ¿Quizá Raquel? Sí, brevemente, porque hay que centrarse en un único proyecto, un colaborador y un destino, por lo que el colaborador tiene que estar en el país de destino. Bueno, desafortunadamente no es posible lo que decías, hacer movilidad a un país, pero que el socio colaborador sea de otro país que lleve a cabo esa colaboración. Ah, vale, perfecto, tiene sentido. Gracias. Muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas. Susana, ¿me podéis oír? ¿Me podéis oír? Sí, Susana, adelante. Muy bien. Yes, yes, yes. Gracias. Yo tengo un proyecto, soy pintora, y me gustaría hacer un proyecto en un museo. Pero, entre la colaboración que vosotros ofrecéis, no existe el transporte de las obras. Yo voy a contestar, no, es una beca de movilidad, por lo que cubriríamos el viaje, si tienes que ir a Alemania y volver, y la cantidad de gastos diarios para las dietas, lo que se va a gastar en el tiempo de estancia en ese país. Pero los honorarios para personas que trabajan en el proyecto o el traslado de las obras de arte, no, no estarían cubiertos. Eso se podría complementar con otra ayuda. Ok, de otro tipo, o sea, de otra fundación, algo así. ¿Eso es lo que me dices? Sí. Vale, gracias. Gracias, esa era la pregunta. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos también a Sandra, Sandra Cruz. Hola, buenas tardes. Ok, go ahead. Sí, go ahead. Vale, creo que mi pregunta ha quedado un poco contestada con la de la participante anterior, no obstante, voy a hacerla por si acaso la hayan entendido mal. Yo trabajo en un proyecto de concienciación sobre la necesidad de proteger el mundo marino, cuya repercusión nos lleva a escribir un cuento que está supervisado por la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro cuento tiene como peculiaridades, además, que se escribe tras la repercusión que tuvo el estreno de su propio musical, y por ello contiene, en realidad, aumentada escenas del musical, diálogos de personajes, canciones, porque se diseñó absolutamente todo para este proyecto. Entonces, llevo tiempo pensando en la necesidad de traducirlo como mínimo al inglés, y vamos, pensé que esto podía ser una vía para ello, pero según estoy entendiendo, solamente es para el desplazamiento a otro país, no tiene nada que ver con lo que yo, con la idea que tengo de poder llevar lo que es el musical o poder traducir el cuento a otro idioma. ¿Lo he entendido bien? Gracias por la pregunta. ¿Le paso la palabra a Raquel o a Gloria? Sí, gracias, sí. Justo, has entendido bien. Lo único es si ya tienes a un traductor literario, por ejemplo, en la cabeza, que pudiera ser un colaborador internacional y que pudiera trasladarse, pudiera viajar a Canarias para trabajar en el proyecto y hacer la traducción, se cubriría en sus gastos de viaje, pero eso es lo que cubriría los gastos de viaje y el desplazamiento, no la traducción en sí, no los honorarios de traducción. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la respuesta, Gloria. Gracias. Y tenemos a Sara Vera Falcon. Puedes hacer tu pregunta en inglés, francés, español o portugués. Sara. Sara. Para, no sé, si la ves, que Sara es por aquí. No, sí, pero Sara con H, Sara Vera. He activado el micrófono, debería poder hablar. Sara, ¿puedes hablar? Sara, ¿me escuchas? Estoy, estoy activando el micrófono para que puedas hablar. No. Ok, so maybe we can try a bit later like we did for Songha. Bueno, quizá podemos volver a probar después, como hemos hecho con Sandra. Tenemos también a Alexandra Fernández. De nuevo, ¿puedes preguntar en inglés, español, portugués o francés? No. ¿Hola? No, puede ser, pero un poco más tarde. Sí, no, quizá sí, pero a ver, un poquito después, Alexandra, de momento, es quien viene que hacer su pregunta. Lo siento. Bueno, si Alexandra no está disponible, quizá podemos, teníamos, bueno, la verdad es que hay muchas preguntas, así que hay un poco de cola para las respuestas. ¿Puedes hacer la pregunta en inglés, español? Hola, hola. ¿Estoy escuchando por ahí? Sí, pero menos. Allez-y. No me grue. Sí, una pregunta sobre qué formas de arte se aceptan. No sé si se reconocen las artes visuales, audiovisuales. ¿Qué es lo que se acepta? La pregunta estaba relacionada con la realidad virtual y si entra dentro de las opciones que se aceptan en artes escénicas. Bueno, si un proyecto relacionado con la realidad virtual podría ser aceptado. ¿Raquel o Gloria? Depende mucho de lo que se esté haciendo realmente con el proyecto, pero cuando pedimos el sector, se puede decir, por ejemplo, artes visuales, y luego especificar esa disciplina dentro, aparece como, el arte digital aparece como subdisciplina, creo que podría ser una posibilidad. Se puede indicar también otros como subdisciplina y luego especificar en realidad virtual. Sí, perdón, un momento. Tenemos también a Peggy más intentando hacer una pregunta. Hola. Hola. Sí, un momento. Me gustaría añadir en cuanto a esta pregunta de la realidad virtual, el tema de las subdisciplinas. Esto es interesante, probablemente que compartamos en el chat con los participantes también lo que incluimos en la solicitud, te registras en Getty Institute, te registras para la acción de movilidad individual o a la residencia, pero también se puede acceder al cuestionario de antemano. Y ahí se detalla, se presenta muy bien, bueno, las categorías, las disciplinas y subdisciplinas que se contemplan en cada una de estas ayudas. Así que, bueno, eso también nos puede permitir situar el tipo de proyecto, cada uno de los proyectos que queráis presentar. Tenemos a Sara primero, luego Vera Falcón y luego Jill. Sara, puedes hacer tu pregunta en español, creo que va a ser en español. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Qué tal? Encantada, muchas gracias por esta charla. Quería comentarles la posibilidad de si quiero hacer una gira fuera de España y puedo solicitar la movilidad a un sitio, por ejemplo, a Italia, y aunque vaya a varios sitios de Italia, solo poner uno y luego costeármelo yo, los otros lugares de Italia, aparte. Gracias. 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 Esta es una pregunta que, en realidad, mi colega Raquel. Es una pregunta que quizá Raquel le ha contestado. Es difícil hacer varios destinos porque es un proyecto, un colaborador, un destino y al final de la acción de movilidad hay que enviar los documentos adecuados en el informe de actividad para hacer el segundo pago. Por lo que, bueno, si no se ha estado todo el tiempo en el mismo destino, puede que haya problema. Así que, bueno, probablemente este no es el mejor programa para hacer una gira, un desplazamiento por varios destinos distintos. Espero haber respondido la pregunta. Vale, gracias. Gracias, Gloria. Es muy importante enfatizar que, bueno, este formato de movilidad tiene que ver con un proceso creativo de búsqueda, de experimentación, más que, bueno, ese itinerario por distintos destinos para finalizar un trabajo, por ejemplo. Luego tenemos a Julio. Bueno, va a hablar en inglés. Vale, perfecto. Tenemos sede en Bruselas. He enviado la pregunta también en la sección de preguntas porque el chat ya no está disponible, pero si tengo la opción de preguntar, quería preguntar la organización de una exposición de arte. ¿Sería candidata a esta ayuda? Porque, bueno, estamos hablando de residencia, etcétera, pero querríamos organizar una exposición de arte. ¿Sería una opción, un proyecto candidato para esta ayuda? Gracias. Gloria. Sí, puedo contestar. Sí, bueno, como has visto, hay cuatro posibles objetivos para el proyecto. Aprender, explorar, conectar. ¿Cuál es el último? Bueno, en realidad lo que estamos pidiendo aquí es que se presente algo, como ha dicho Marie, algo que ya está terminado. Depende del tipo de exposición, si es una exposición específica y los artistas tienen que estar en el lugar, en el destino para preparar la exposición, pero si simplemente estás en el proceso curatorial de algo que ya se ha terminado y solo se trata del traslado de las obras de arte que ya están terminadas, no entrarían dentro de estas ayudas. Si es, bueno, algo que requiere la presencia del artista para un proceso de co-creación, en ese caso, sí. Vale, muchas gracias, Gloria. Gracias a ti. Y quizá una de las últimas preguntas, probablemente podemos responder alguna más, pero bueno, queremos respetar también los tiempos. María del Valle pregunta, de nuevo puede ser en inglés, español, portugués o francés. María del Valle del Valle del Valle. No. Hay alguien que habla, pero no, no es María. Hola. Sí, soy Griselda Ponce. Sí, no, pero investigación en Zoom. Estamos buscando a María. Momento, por favor, si María está aquí y puede hacer su pregunta. Y si no, bueno, si no, Griselda, podemos coger tu pregunta, si no. Hola. Griselda. Hola. We have Carla. Carla, sí, perdón. Ok, Carla. Griselda, first I am just checking. Griselda. Griselda. Sí, hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ahora me están activando. Sí, escuchamos. Vale. Sí, yo soy de Islas Canarias y he recibido una invitación para participar en un festival internacional de teatro en Argentina, pero que no es en Buenos Aires, es en las afueras. Hay que ir hasta Buenos Aires y luego viajar afuera. El festival sería un intercambio entre distintas compañías donde nosotros vamos a ofrecer talleres, ellos también van a hacer talleres y aparte hacer una producción teatral. Mi pregunta era si este tipo de ayuda cubre este tipo de actividad y si cubre no solamente los pasajes de Islas Canarias hasta hasta Buenos Aires, sino de Buenos Aires en el interior para irse hasta el interior con el transporte de las escenografías y los materiales que necesitamos. Muchas gracias por la pregunta. Gloria, Raquel, si podéis contestar. Sí, desafortunadamente no es posible, ya que Argentina no es parte del programa Europa Creativa. Aseguraros de comprobar en el listado de países si tanto vuestro país de residencia como país de destino son candidatos a estas ayudas porque tienen que ser países dentro del programa Europa Creativa, que no es el caso de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizá haya otras ayudas para este caso. Y bueno, la última pregunta, ahora sí, aunque va a haber respuestas a preguntas de seguimiento después. ¿Carla Quesada? Hola. Hola, sí. ¿Es Carla? ¿Carla? Hola. Sí, Carla. Ok. Ok. Go ahead. En español. Ok, vale. En español. Bien, soy DJ, vivo en las Islas Canarias y tenemos un colectivo de siete mujeres DJs. Y la verdad que nos gustaría podernos mover por Europa. La verdad que todavía, bueno, yo personalmente he tenido alguna invitación, pero también me gustaría pues intentar que nos inviten a festivales. y quería saber si es suficiente como proyecto, como propuesta de ayuda, ¿no? A nuestro colectivo o individualmente pues a cada una de nosotras, pues para poder tener un poco de visualización fuera de las islas, ¿no? Que nos cuesta bastante pues salir de aquí. Muchas gracias. Quería saber si es suficiente como para aplicar, ¿no? En esta ayuda que nos dan. Sí. ¿Quieres? Ok. Muchas gracias, Carla. ¿Gloria? Muchas gracias, Carla. ¿Gloria? Sí. Perdón, que no tenía activado el micrófono. Sí, yo puedo contestar. Como hemos dicho antes, solo para una actuación, por ejemplo, no vale como objetivo, pero si en esa estancia, en el extranjero, hay otras actividades como participar en un taller o en una masterclass o que pueda ser dentro del mismo festival, entonces sí, serías candidata a la ayuda. Y el máximo de los grupos son cinco personas, ¿vale? O sea que, bueno, se puede hacer con una, para viajar una única persona o en máximo de hasta cinco personas. Muchas gracias por esta última respuesta a las preguntas. Ya nos acercamos al final de la sesión. Queremos terminar a las cuatro. Así que, con este webinar de formación, por supuesto que vamos a tener un seguimiento después. Os enviaremos las distintas maneras en las que podéis poneros en contacto con Culture Moves Europe, con el equipo del Instituto Goethe o con vuestras oficinas respectivas de Europa Creativa, en Portugal, en Francia, en España, en Dinamarca y en Países Bajos. Así que, bueno, ya tenéis aquí todos los agentes de estas iniciativas, estas ayudas de Culture Moves Europe. La Comisión Europea es la entidad fundamental que ofrece, principal, que ofrece estas ayudas ejecutadas luego por el Instituto Goethe. Y tenéis también a las oficinas de Europa Creativa, a algunos de sus representantes, que también nos ayudan desde las distintas regiones y territorios, y que cubren todo el programa de Europa Creativa en estos países. Así podemos, bueno, dar asistencia a los candidatos de todas las distintas regiones que pueden acceder a estas ayudas. Querría dar las gracias a todos los participantes por, bueno, vuestra participación activa en esta sesión, y haya sido como colaboradores o dando apoyo a la organización de este evento, a todas las personas también que se han unido y a nosotros como asistentes. Y es un placer ahora invitar a Carolina Fenol Espinosa, una de las representantes de Europa Creativa en España, para, unas palabras para cerrar esta sesión. Creo que es muy interesante porque creo que España ha tenido una gran representación en el grupo de participantes que han asistido a la sesión de hoy. Así que, bueno, Carolina, te cedo la palabra para estas últimas palabras. Muchas gracias, María. Muchas gracias también por tu papel como moderadora en la sesión. Voy a intentar resumir en solo unos minutos el contenido de estas convocatorias. Convocatorias. Los objetivos son explorar, conectar, crear desde nuestros entornos. Quiero también recordar que hay dos tipos de convocatoria. El primero es para movilidad individual, el deadline es el 31 de mayo. Va a haber convocatorias posteriores, solo para que se tenga en cuenta. Os animamos a solicitar al menos tres meses, con tres meses de antelación, con respecto a vuestro proyecto. Y es muy importante tener en cuenta todos los criterios de elegibilidad. Para los países que están contemplados en el programa, porque, bueno, por ejemplo, y también los sectores, porque, por ejemplo, audiovisuales, en este caso, no es un sector candidato para estas ayudas. Y la regla principal, un proyecto, un colaborador internacional, un destino y un año para la implantación del proyecto. La segunda acción es para los proyectos de residencia. En este caso, es solo para entidades legales, que pueden ser organizaciones, pero también pueden ser profesionales autónomos. En este caso, no hay que tener una entidad legal. Y el plazo para la acción de proyectos de residencia es en junio, pero también va a haber convocatorias posteriores, como en el caso anterior. La solicitud pasa por el portal, se debe enviar por el portal del Instituto Goethe, y estas ayudas no cubren el coste total de la producción, la organización, de la actividad. Hay distintos complementos adicionales a la cantidad fija, que dependen de la distancia, bueno, distintos factores. Y, por supuesto, uno de los complementos que se incluyen es para viajar desde o a regiones ultraperiféricas o países o territorios de ultramar. Me gustaría dar las gracias a todos nuestros panelistas, a Gosha de la Comisión Europea, a Suadja y a Louria Girao del Instituto Goethe en Bruselas, también a todos nuestros participantes que han contribuido con su participación tan activa en esta sesión, porque, bueno, ese es el objetivo de esta sesión, es intentar clarificar, aclarar lo mejor posible todos los puntos de estas convocatorias. Y, bueno, también tenemos la información disponible en nuestras webs. A todas, dar las gracias a todo el personal de todas las oficinas que han participado en esta actividad y estamos también a vuestra disposición para cualquier solicitud, pregunta, respecto a estas convocatorias, así como el equipo del Instituto Goethe para contestar cualquier pregunta sobre estas convocatorias. Creo que eso sería todo por mi parte. Podemos cerrar la sesión ahora si no hay ningún otro comentario o pregunta. Y muchas gracias a todos por la colaboración. Una última nota, se van a responder las preguntas, sean un seguimiento y la grabación estará disponible en los distintos canales, así que no os preocupéis. Siento que no hayamos tenido tiempo para, bueno, el tiempo vuela cuando uno se está divirtiendo, así que el resto de las preguntas se dará seguimiento por escrito a ellas en los próximos días. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Y, bueno, buena suerte con las solicitudes. Y si necesitáis nuestra ayuda, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias de nuevo. Adiós. Y gracias a los intérpretes también. Sí, muchas gracias. Pero no por ello menos importante nuestro agradecimiento a nuestros intérpretes que han trabajado tanto para esta sesión. Muchísimas gracias a todos ellos. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.